Saludos, apostadores, son las 2 y 30 de la tarde y le damos la bienvenida al sorteo 44-66 de Superastro Sol para este miércoles 8 de febrero. Supervisa nuestro sorteo, delegadas de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, y ya juegan las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado, si acierta las cuatro cifras y el signo es zodiacal mil veces lo apostado con las tres últimas cifras y el signo o cien veces lo apostado, Si acierta las dos últimas y el signo ganadores, atentos, Superastro Sol, su número es 0, 0, 8, 5 y el signo, el signo es cáncer, verifiquemos ganadores, Superastro Sol, 0, 0, 8, 5, cáncer, 0, 0, 85, signo cáncer, delegada. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados, gracias por ver este video y mucha suerte.